Bueno, lo que tengo también en el enorme placer, nos hemos conocido hoy, Diego Faure, de cómo toca la guitarra y de lo cerca que está uno de otro con estas músicas, ¿no? Y compartir un ratito con él de lo que es también su música, su tierra, lo que él lleva tocando toda su vida y se siente también como peor en el agua. Para mí es un honor, un honor presentar a Horacio Burgos. Sus ojos se cerraron, el mundo sigue andando, tu boca queda mía, ya no me besaba. Sus ojos se cerraron, se apagaron los escondas, tu rensonón, y el crevente silencio, aunque me hace tanto mal, fue mía la piadosa, usura de tu mano, que dieron a mil penas, caricias de gorda. Y ahora quedó roto, y en mí quedó roto, las lágrimas franzadas se llegan a brotar. Y no tengo consuelo de poder llorar, porque su saldo es tan cruel, quemó la vida, porque esta muestra siniestra de la suerte, y se abrió la bombilla, y más pudo la muerte, como me duele, se abunda mi herida. Desde que me vendrán, que me extraña, con tu limón a un talibio y tu tormento, poco mentira, mentira y lamento, hoy está solo mi corazón. Como perro de prensa, las penas traicionerán, celando tu cariño ganó para detrás, escondido en las aguas de tu mirada buena, la muerta agazapada marcaba su compás, y en manos de alentada, pedir una esperanza, y con su canaliza, su ya nacedor. Mientras en la calle, el ron cangararía, y el carnaval del mundo, llamaba y se reía. Mientras en la calle, el ron cangaría, porque su saldo es tan cruel, quemó la vida, porque su saldo es tan cruel, quemó la vida, porque esta muestra siniestra de la suerte, quise abrigarla, más pudo la muerte, como me duele, si a onda me diga. Yo sé que ahora era entrancada y extraña, con su limón a un talibio y tu tormento, todos mentira, 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 lamento, hoy está solo mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!